Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de tu matutina o mensaje de Dios para ti. Para hoy, escuchar su voz. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz, las saca el rey. Juan 10.3 La hermana Nora, junto con su familia, aceptó el llamado a ser evangelista laica. Junto con su esposo trabajaba duro los primeros días de la semana y de jueves a sábado se dedicaban al trabajo misionero en los municipios que quedaba cerca de la capital. Ellos visitaban los hogares uno por uno, oran por las necesidades de las personas y estudian la Biblia con ellos hasta que entregan sus días a Cristo. Cuando hay un buen número de conversos, los reúnen en un lugar y comienzan a instruirlos para que se hagan cargo de la congregación. Luego, entre todos, reúnen los recursos y construyen el templo. Después, pasan a otro municipio y van acompañados de los conversos para enseñarles a hacer una obra misionera. Esta familia está enamorada de la misión y han llevado a muchas almas a los pies del Salvador. En una ocasión, nuestra hermana llegó a un hogar donde estaba estudiando la Biblia con una familia. Después de saludar, se dispusieron a estudiar la lección que se les tocaba esa semana. Oraron y comenzaron a estudiar. Cuando estaban en la mitad del estudio, fueron interrumpidos por una visita. Era un joven evangélico amigo de la familia. Saludó y se sentó a escuchar. Observó en silencio un buen momento hasta que no pudo callar más. Entonces preguntó, ¿qué era lo que estaban haciendo? Cuando nuestra hermana le explicó que estaban estudiando un curso de 20 temas de la Biblia, él preguntó si podía hacer el curso también. La hermana le dijo que sí y que lo inscribiría y le haría una lección semanal, a lo que el joven respondió que él vivía en el campo y que no venía muy a menudo al pueblo. Así que le rogó que estudiara con él todo el curso aquella misma noche. Ella, entendiendo la situación, se dispuso a estudiar con él las 20 lecciones. Iniciaron en la tarde y terminaron al amanecer. El joven quedó maravillado con las verdades bíblicas y cuando ella le hizo el llamado a bautizarse en la iglesia adventista, él aceptó. El sábado siguiente se bautizó. Luego pidió varios folletos del curso para estudiarlos con sus padres y hermanos. Asistí al bautismo de toda su familia. Jesús está llamando hoy. Llama a un mundo que le ha dado la espalda. ¿Te gustaría a ti responder hoy al llamado de Cristo? ¿Ya respondiste? Entonces, ¿te gustaría ir y ser la voz de Jesús para alguien que lo necesita hoy? Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!